Haremos hoy una sopa de invierno con elementos muy sencillos, las vamos a hacer en la Thermomix para que se vea como se hace, es muy fácil. Hemos cogido unas setas variadas que están congeladas, unas patatas que son de buena calidad, las patatas son gallegas, usaremos un diente de ajo y media cebolla. Cuando está caliente echamos sobre el aceite la cebolla picada y el ajo picado. Y esperamos a que se dore un poco para después echar la seta. Ahora que lleva unos minutos resfritos echamos la seta. Esto mismo se puede hacer en la Thermomix, poniendo la Thermomix a calentar y echándole un pulito de aceite, los ajos, las cebollas igualmente y después la seta para que se resfrian. Pero como no todo el mundo tiene Thermomix, pues lo he hecho así para que se resfrian. Las setas ya están. En la Thermomix serían aproximadamente 4 minutos, 5 minutos. Entonces, encendemos la Thermomix y le colocamos la mariposa dentro. Habitualmente el restaurante de Thermomix propone que todas las cremas que llevan patatas se trituren previamente. Sin embargo, el sabor cambia muchísimo. Lo que yo recomiendo es que las patatas se troceen, se echen enteras, se pongan la mariposa, precisamente para que no se trituren, porque el sabor es completamente distinto. Hemos volcado la seta y entonces ahora la cubrimos de agua hasta justo el nivel en el que sobrepasa un poquito. Y le echamos sal y pimienta. Cerramos el vaso, programamos aproximadamente unos 20 minutos y a una temperatura de 90 la ponemos en marcha. En el caso de que lo hagamos en ollas, se hace de la misma manera, se vuelcan las patatas en la olla y se cubre de agua y se deja también cocer 20 minutos. A los 20 minutos se comprueba el punto de la patata y se tritura. Las patatas están todavía un poquito duras y las he dejado 6 minutos más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar de la mariposa y triturarlo. Ahora se va haciendo el puré. Vamos a ir friendo unos cuscurros para servirlo con la crema. Servimos la crema de patatas y setas, que ha quedado con esta consistencia líquida y al mismo tiempo espesa. Y le añadimos unos cuscurros de pan frita. Gracias. 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 Gracias.